¡Gracias por ver! En el segundo tiempo lo empató para el equipo Arachan a los 22 del complemento. Gabriel Fernández ponía arriba en el marcador al equipo que dirige Danielo Núñez. Y Mauricio Ruiz anotó el tercero en el cierre del partido 3 a 1. Ganó Cerro Largo, victoria de Wanders. 1 a 0 ante central en el Parque Palermo. Guillerme, el único gol que tuvo el encuentro. Bellavista y Liverpool en el Nassassi empataron 3 a 3. Facundo Barceló abrió la cuenta para Liverpool a los 6 minutos de la parte inicial. Matías Abizab, el empate para Bellavista en 32 del primer tiempo. Federico Laens anota el segundo para el Papal. Iván 44 de la primera parte en el complemento. Rodrigo Aguirre lo empata para Liverpool el 2 a 2. A los 25 del segundo tiempo, Álvaro Peña pone arriba nuevamente a Bellavista el 3 a 2. Y Rodrigo Aguirre repite en el negri azul. El definitivo, 3 a 3 en el Prado. Triunfo de River ante el tanque. 1 a 0, Felipe Avenatti. El único gol del encuentro a los 16 del primer tiempo. Danubio es líder del torneo clausura. Ganó 2 a 1 ante Juventud. Fabián Canovio el primero. Lucas Cavallini, el empate para el conjunto pedrense. Y repite Fabián Canovio, el gol del triunfo para la franja. Otro de los líderes que tiene el clausura es progreso. El equipo que dirige Carlos Rodao derrotó 1 a 0 a Defensor Sporting en el Francini. Gol de Maximiliano Borges en el mañanero del domingo. Empate 1 a 1 entre Cerro y Peñarol en el Trócoli-Salalleta. A los 22 del primer tiempo, la apertura para el Carbonero. En el cierre del juego, Jorge García marcó la igualdad para el equipo de la Villa. Empate a 2 entre Fénix y Nacional. En el Estadio Centenario, Viñeri en el arranque del partido. El 1 a 0 para los dirigidos por el Lolo Favaro. Waterman, el panameño, anotó el segundo para el conjunto de Capurro. El 2 a 0 ante Nacional. El chino recoba con esta definición, descontó para el tricolor. Y Alvin decretó el empate definitivo para los tricolores en el Estadio Centenario, el 2 a 2. Las posesiones en el torneo clausura de la Copa Uruguaya Coca-Cola. Los líderes, el tanque Danubio y Progreso con 9. 8 Peñarol, 7 para River, Cerro Largo y Racing. 6 Wonders, Juventud y Defensor Sporting. 5 tiene Nacional, 4 Liverpool y Cerro, 2 Fénix, 1 Bellavista sin puntos, Central Español. En la anual, lo más importante, Peñarol 44, el tanque 39, Defensor 38, Nacional 37, River 28, Wonders y Juventud 25. Progreso 24 en el descenso, 32, Central 48, Fénix y Progreso 50, Juventud 51, Bellavista 54, Racing 58, Cerro.